A pesar de los trabajos que se iniciaron en la carretera nacional por parte de infraestructura en asocio con otras entidades oficiales, vecinos del lugar reclaman para que dichos trabajos continúen. Queremos que nos colaboren en arreglar esta calle porque siempre cuando uno va con la cícela, siempre la calle, la misma calle, no ha sido dañada la calle, entonces la empresa de Yuma tiene que nos colaboren para arreglar esta calle porque cuando viene por aquí por la mañana es puro hueco, puro hueco, puro hueco, entonces queremos que nos colaboren la empresa de Ecopetrol y Yuma, que nos colaboren aquí en esta calle porque queremos que nos ayude porque siempre somos los mismos y hace como 15 a 20 días, todo, ¿cómo este? Infraestructura estuvo acá alrededor de la calle y no hizo ningún hueco de nada. Y es que la obra solo tiene un avance de un 40% en su ejecución, es una obra de mantenimiento que se dio luego de protestas en el lugar. Hace como unos 15 a 20 días aquí toda la maquinaria del municipio y nada de nada, arreglaron puro pedazos y lo mismo de siempre. Hay puro hueco, pasa por una círcula, lo chipian a uno y cuando no llueve dura 3, 4 días sin llover, ese polvero y el carro de agua, arranquenme, tiene que botar agua para que no se vaya tanto polvero y las casas todas, las casas todas, todas, las casas todas enterradas porque hay mucho polvero. Aún no se conoce el por qué estos trabajos fueron suspendidos.